¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenos días. Les mando un afectuoso saludo a todos los amigos de Infolinks Noticias. Es una página que está tomando mucha fuerza en la región sur del estado de Veracruz. Hay que acompañar este esfuerzo, hay que empujarlos y hay que lograr que esta página sea tan exitosa como las mejores que tenemos en nuestro país. Y además muchas felicidades a todos ustedes.